Hola, buenas noches. Nos acompaña la notario público, señora Huacolda Aedo Ormeño, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señora notario? Muy bien, siendo las 22 horas con 30 minutos damos inicio al sorteo de Quino 5 y agrandado número 4873, de fecha 4 de septiembre del 2018. Mucha suerte, amigos. 5 26 6 14 15 7 18 Reiteramos los números ganadores de Quino 5. 5 26 6 14 15 7 18 Siendo las 22 horas con 31 minutos, continuamos con los tres sorteos de agrandado. Vamos con el primer sorteo de agrandado que premia con 10 millones de pesos. 15 15 24 24, 23, 28 y balota número 12. Reiteramos los números ganadores de esta primera extracción de agrandado. 15, 24, 23, 28, 12. Continuamos con el segundo sorteo promocional de agrandado que premia con 10 millones de pesos. 21, 28. 18, 18, 35 y balota número 30. Reiteramos los números ganadores de esta segunda extracción de agrandado. 21, 28, 18, 35, 30. Finalizamos con el tercer sorteo de agrandado que es promocional y premia con 10 millones de pesos. 21, 35. 30, 16, 9. Reiteramos los números ganadores de esta tercera y última extracción de agrandado. 21, 35, 30, 16 y balota número 9. De esta forma finalizamos el sorteo Kino 5 y agrandado número 4873 de fecha 4 de septiembre de 2018. Cualquier información adicional que necesiten no duden ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl Muchas gracias, buenas noches.